Música Y remedialo, y remedialo, y remedialo, y remedialo, y remedialo, y remedialo, y remedialo Oye bailando, los dos bailando, estamos gozando, los dos bailando, y bien apretado tu me estas cobando, el sacero mas facilta yo te estoy probando Oye bailando, los dos bailando Estamos gozando, los dos bailando Y bien apretado tú me estás coa El trasero más fácil está yo te estoy probando Tú tienes algo que me pones mal Será tu forma de bailar O la manera que me empiece a notizar Ese culito que tú tienes mamá Tú tienes algo que me pones mal Será tu forma de bailar O la manera que me empiece a notizar Ese culito que tú tienes mamá Viendo el culito Ah, ah, ah Moviendo la cadera Toma, toma Y ir pegadito Ah, ah, ah Nos dos apregaditos Toma, toma Viendo el culito Ah, ah, ah Moviendo la cadera Toma, toma Y ir pegadito Ah, ah, ah Nos dos apregaditos Toma, toma Pégate, pégate, pégate Dale, ven, pégate, pégate Dale, ven, pégate, pégate Dale, ven, pégate, pégate, pégate Dale, ven, pégate, pégate Dale, ven, pégate, pégate Dale, ven, pégate, 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 pégate, pégate Toma, toma, muy pegadito, ajá, ajá, los dos aplegaditos, toma, toma, moviendo el culito, ajá, ajá, moviendo la cadera, toma, toma, muy pegadito, ajá, ajá, los dos aplegaditos, toma, toma. ¡Rum! 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 ¡Ve la mamá! ¡Con mucho suerte! E, o, e, o, e, o, e, o, e, o, e Salsa Chocke